Muy bien, en esas estadísticas oficiales que usted seguro trabaja sesudamente ahí con su equipo, se me ocurre pensar que, claro, entre tanto despacho del Ministerio y tanto coche oficial, quizás se le olvide a usted de asomarse por la ventana de la realidad y contemplar el panorama del país que usted gobierna. Mire, le voy a dar algunos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, señora ministra. La duración media de días por contrato ha pasado de 65,9 en el 2008, antes de la crisis, a 43,3, que es el último dato registrado de este año. Una caída del 34%, señora ministra. Se le pasó ese dato. Ahí va otro. La temporalidad del empleo en España, nuevamente dato más actualizado, nos vuelve a colocar un año más a la cabeza de Europa. 26,9, varios cuerpos por delante de Portugal y de Polonia, que son los siguientes en la lista. Por favor, señora ministra, le ruego que pinche usted ese dato en el corcho del despacho de su señoría. Más datos sobre empleo. Este es definitivo, señora ministra. Según el INE, entre 2008 y 2016, la tasa de participación de salarios con respecto al PIB se ha desplomado sostenidamente en seis puntos, mientras que en ese mismo periodo los beneficios empresariales han aumentado dos puntos. Entre tanto dato que maneja usted, parece que ese no le asoma y, sin embargo, es demodedor. Explica por sí mismo el porqué de esta crisis. Los suyos la crean, los nuestros la pagan. La siguen pagando. Ya que hablamos de calidad en el empleo, señora ministra, hablemos también de pensiones, de salarios en diferido. En 2008, una persona que se jubilaba en España contaba con la revalorización anual suficiente de su pensión, de forma que podía estar segura de que no perdería poder adquisitivo. Actualmente, gracias a la reforma de las pensiones del año 2013, la suya, estas están cuasi congeladas sin EDIE. Gracias a su índice de revalorización, algunos estudios académicos calculan que las pensiones públicas no podrán comenzar a recuperar poder adquisitivo hasta el año, agárrese, señora ministra, 2048. Felices perspectivas para tantos jubilados futuros de mi generación. Mire, para que se puedan leer e interpretar los datos correctamente, la ciencia recomienda primero observar directamente el fenómeno de estudio. Siendo usted la ministra de Empleo, yo le recomendaría que saliera a ver lo que está ocurriendo de verdad en España y así quizá no resultaría usted tan insultante cuando dice usted lo que dice para tantas personas. Gracias.